la fiscalía de venezuela al servicio de la dictadura de nicolás maduro anunció una investigación penal contra las primarias anti chavistas que se celebraron el pasado 22 de octubre hoy en el pan and post abordaremos este tema con josé vicente jaro que es abogado constitucionalista y profesores de derecho constitucional bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias a ustedes por la confianza saludos y justamente le quiero preguntar sobre esto que mencionaba antes en donde la fiscalía venezolana al servicio del chavismo anuncia esta investigación penal en contra de las primarias opositoras en donde se habla la sospecha de cuatro delitos y los menciono para para quienes nos ven ahora que es usurpación de funciones usurpación de identidad supuesta legitimación de capitales y asociación para delinquidos mi pregunta para usted es que analiza usted en torno a esta decisión teniendo en cuenta además que previamente el chavismo activó varios intentos para bocotear las primarias opositoras y que maría corina machado ahora abanderada por la oposición venezolana dijo ayer en rueda de prensa que se pueden esperar más ataques y amenazas por parte del chavismo que analiza usted está de este anuncio de la fiscalía en primer lugar a manal hizo y llego a la conclusión de que definitivamente el fiscal general de la república se está extralimitando en sus atribuciones constitucionales ilegales estará limitándose porque está tomando como una denuncia o como un conjunto de denuncias las declaraciones hechas por algunos medios públicos por los ciudadanos jose brito y el ciudadano nelson rampesal estos ciudadanos habrían denunciado las supuestas irregularidades en torno a las primarias pero sin mayor fundamento jurídico sin mayor referencia a hechos concretos sin mayor referencia a indicios a situaciones a pruebas que puedan considerarse propiamente una denuncia ya el primer error del fiscal general de la república es asumir esas declaraciones como denuncias y tramitarlas como denuncias el fiscal general de la república ha debido en una gestión adecuada conforme a la ley venezolana la constitución y la ley venezolana ha debido citar a estos ciudadanos para que aclaren a qué se refieren ellos con las afirmaciones que han hecho para que presenten de ser el caso las evidencias las los elementos los indicios o las supuestas pruebas que tendrían de una supuesta vamos a decir irregularidad en lo que fue el proceso de las primarias o de supuestos hechos que constituyan irregularidad al no hacerlo ya el fiscal general de la república está obrando al margen de la ley al margen de lo que llamamos aquí el código orgánico procesal penal más allá de eso el fiscal general de la república se ha adelantado bueno a tramitar con base en eso en esas afirmaciones de ciudadanos ya una investigación un abrir una investigación designó unos fiscales para conducir esas investigaciones y al designar esos fiscales para conducir esas investigaciones ha indicado que se estarían investigando la presunta comisión de esos delitos delitos que él se atrevió a precalificar y cuando ya el fiscal general de la república hace una precalificación de delitos estamos hablando de una situación grave porque el fiscal general de la república a estas alturas y con los elementos que ha presentado con el vídeo que presentó en sus declaraciones él no puede adelantarse a precalificar delitos para precalificar delitos es necesario hacer una investigación primero y es necesario conducir una serie de procedimientos que están claramente establecidas en la ley él se refiere a cuatro delitos un delito que es como tú mencionado usurpación de funciones sobre este primer delito básicamente el fiscal general de la república se está haciendo eco de una matriz que creó el presidente del cne elvis amoroso según la cual sería una facultad exclusiva y excluyente del cne la organización de primarias la organización de elecciones internas de organizaciones políticas coaliciones políticas organizaciones de la sociedad civil para de su seno elegir y conjuntamente con la expresión de los ciudadanos de los ciudadanos y con el voto de los ciudadanos libre y abiertamente con las garantías correspondientes decidir quién sería la persona que representaría a la oposición en las elecciones presidenciales años 2024 al señalar esto el cne y al señalar esto el fiscal general general de la república él básicamente lo que está haciendo es partiendo de la base de que el cne tendría la facultad exclusiva y excluyente de organizar las elecciones primarias pero conforme al artículo 293 de la constitución específicamente artículo o numeral número 6 numeral 6 esto no es una facultad exclusiva y excluyente del cne solamente si la comisión nacional de primarias que hubiera solicitado al cne dirigir conducir organizar ejecutar y realizar las elecciones primarias entonces se le hubiera podido atribuir al cne esa facultad y podría hablarse ahorita dependiendo de las circunstancias de un supuesto delito de observación de funciones debe aclarar lo interrumpió un segundo que justamente este apoyo técnico fue el que la comisión nacional de primarias rechazó por parte del cne antes de las elecciones es correcto lo rechazó y precisamente eso quedó claro y por eso la comisión nacional de primarias decidió realizar y ratificó que serían unas primarias autogestionadas y manuales en este sentido debe indicarse que el cne solo tiene exclusividad y solamente tiene el monopolio para conducir procesos organizar procesos convocar procesos que se refieren ya propiamente a la elección del presidente de la república de los diputados de la asamblea nacional gobernadores alcaldes y demás representantes ante consejos legislativos y consejos municipales en lo que es en general el entorno venezolano cuando se trata de cargos de elección popular es la única potestad exclusiva que tiene el cne de manera que aquí podemos concluir que en modo alguno estamos en un supuesto de usurpación de funciones de un delito de usurpación de funciones que está establecido en el código penal como delito pero no estamos dentro de ese supuesto luego con respecto a la supuesta usurpación de identidad nada más lejos que eso los venezolanos que asistieron y los venezolanos que estuvieron presentes en las primarias que concurrieron voluntariamente a expresar su opinión sobre quién debería representar a la oposición en las presidenciales la candidatura presidencial de dos mil veinticuatro en lo que hicieron fue presentar su cédula de identidad y estamparon su firma y rúbrica en los libros electorales correspondientes que llevó la comisión nacional de primarias al haberlo hecho y al haber solicitado y requerido en cada mesa de votación al haberse requerido la cédula de identidad al haberse requerido la firma y me consta porque yo fui asistí yo voté expresé mi opinión presenté mi cédula de identidad firme al haberlo hecho mal se puede hablar de un delito de usurpación de identidad delito que en este caso no cabría luego tema de legitimación de capitales un supuesto delito de legitimación de capitales no hay elementos no hay indicios no hay ningún tipo de evidencias que puedan llevar al fiscal general de la república a valorar estas afirmaciones que hace José Brito y que hace el ciudadano Nelson Rappensat de que con base en ello habría una legitimación de capitales cuando estamos hablando de legitimación de capitales en Venezuela hay una ley especial que trata sobre eso estamos hablando de la el intento de llevar a a tratar de hacer pasar como legítimos fondos provenientes de narcotráfico de delincuencia organizada y de financiamiento de terrorismo nada de eso se hizo o gira en torno a la elección de las primarias ni tiene que ver con lo que hizo la comisión nacional de primarias finalmente el tema de la delincuencia organizada que es uno de los editos que supuestamente según el fiscal se habría cometido por parte de la comisión nacional de primarias y por parte de su de sus integrantes técnicos y voluntarios allí debe aclararse que esto está previsto en otra ley que es la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo allí ese delito de asociación para delinquir tiene un tipo penal y una especificación que en nada se corresponde con las primarias cuando estamos hablando de asociación para delinquir estamos hablando de organizaciones criminales que están integradas por dos o más personas que tienen una estructura perfectamente diseñada o diseñada premeditadamente para cometer delitos y para cometer delitos con un fin económico y para beneficiarse económicamente para sí y para otros estamos muy lejos de esa situación de manera que ya estos cuatro delitos que ha mencionado el fiscal general de la república para resumir y haciendo un ejercicio de síntesis sobre la característica y alcance de estos delitos estos cuatro delitos no se corresponden no se han cometido no hay hechos, evidencias, indicios, pruebas elementos que de alguna manera pudieran sugerir que es la comisión nacional de primarias sus integrantes, sus técnicos el voluntariado los candidatos y quienes participaron hayan cometido en esas irregularidades en esos delitos de manera que la investigación penal que está conduciendo de carácter penal, de carácter criminal que está conduciendo el ministerio público es totalmente ajena a la constitución ajena a la ley y se corresponde con una extralimitación de atribuciones del fiscal general de la república y el intento de socavar lamentablemente a través del uso de medios institucionales un proceso que ha tenido una gran significación en lo que es el intento por restablecer la democracia en Venezuela bien señor Jaro gracias por ese repaso sobre cada una de las sospechas de delitos penales justamente quiero hablar sobre cómo le ha ido al chavismo en las últimas elecciones quizás esto es una pregunta un poco más política pero creo que de igual manera guarda muchísima relación con este recurso que activa hoy la fiscalía y me voy a detener en algunas cifras porque bueno el chavismo viene en un evidente declive cuando se trata de elecciones y acá le voy a mencionar algunos números brevemente porque en el 2012 el fallecido dictador Hugo Chávez obtuvo 8.1 millones de votos cuando las elecciones presidenciales de ese año luego Nicolás Maduro obtuvo 7.5 millones de votos con lo cual fue menos de lo que había logrado su antecesor para el 2018 Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales solo conseguía 6.2 millones de votos y el número empeora si nos remitimos a las elecciones parlamentarias del 2020 del 2020 sí cuando el chavismo consiguió 3.5 millones de votos ¿por qué menciono estas cifras? porque la candidata la hora candidata por la oposición María Corina Machado consiguió en las primarias del 22 de octubre 2.2 millones de votos ahora mi consulta es ¿puede que este número resuene en las filas del chavismo y por eso recurren a esta investigación penal para desacreditar el resultado que hubo el pasado domingo? sin duda aquí estamos en una situación en la cual el oficialismo el chavismo a través de las afirmaciones que ayer hacía Jorge Rodríguez y a través de las afirmaciones que hoy hizo el fiscal general de la república se está haciendo eco de esos resultados porque si no se hubieran presentado los obstáculos que se presentaron para las primarias esos resultados hubieran sido mayores bastante mayores recordemos que solamente se pudieron habilitar esos centros electorales que se nuclearon muchos centros electorales en coordinación y con los permisos de las autoridades gubernamentales que no permitieron tener más centros electorales si aquí se hubieran permitido tener más centros electorales alrededor del país y en general a nivel internacional estoy seguro que muy probablemente muy probablemente la cifra que se hubiera presentado ya como resultado final a favor de María Corina Machado que ahora es la candidata legitimada para presentarse por la oposición en las elecciones presidenciales hubiera podido llegar fácilmente quizás al doble de ese número y ya estamos hablando de un número bastante grosso bastante fuerte bastante grande y que generaría una competencia bien significativa frente a lo que es la opción del oficialismo y ahora le quiero consultar respecto específicamente hablando de la inhabilitación contra María Corina Machado porque acá me remito a declaraciones de información que dio el periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez en donde él menciona que la magistrada Clávez Gutiérrez quien además es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional se niega a avalar la inhabilitación contra Machado por considerar que faltan pruebas esta investigación penal que anuncia la Fiscalía podría responder a la necesidad de finalmente abordar la inhabilitación desde un punto de vista donde se le atribuyan a Machado delitos penales porque recordemos y corrigen si estoy mal el artículo 65 de la Constitución venezolana indica que ninguna persona puede optar a cargo de elección popular si es condenado por algún delito entonces ¿cree usted que esta investigación de la Fiscalía guarde relación con la inhabilitación contra María Corina Machado? En este momento el reno da toda serie de situaciones no deseables y al margen de la Constitución y la ley en Venezuela lamentablemente con respecto a las primarias y a los resultados pero en el tema de las inhabilitaciones hay que ser muy enfático y claro la Constitución como tú lo has dicho refiere de manera determinante que solamente mediante una sentencia definitiva y firme una sentencia definitivamente firme emitida por un Tribunal de la República por la condena de un delito se puede inhabilitar a una persona para que opte a cargos de elección popular ese no es el caso de María Corina Machado no solamente lo dice la Constitución también para el caso de Venezuela lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una decisión de septiembre del año 2011 y una decisión de noviembre del año 2015 lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera que allí se estarían violando los derechos a elegir y a ser elegido y no corresponde en modo alguno no es constitucional es violatorio de los derechos humanos considerar pues que esa supuesta inhabilitación a María Corina Machado se puede hacer valer para impedirle presentarse ante el CNE el año que viene como candidata y como opción de la oposición frente a lo que es en general la elección presidencial 2024 y en efecto así fue fue legitimada constitucional política e institucionalmente a nivel nacional e internacional María Corina Machado como la candidata que se presentaría en representación de la oposición para las elecciones de 2024 eso es un hecho que no es menor y que deja a un lado el tema de la inhabilitación porque prácticamente cuando estamos hablando de una inhabilitación estamos cuestionando la legitimidad de una persona para presentarse para optar a un cargo de elección popular para someterse al escrutinio a la consideración de los votantes sobre ese cargo la única manera de establecer esa inhabilitación ya como lo hemos comentado es a través de una sentencia definitiva y firme emitida por el Poder Judicial la inhabilitación que se le impuso a María Corina Machado fue no de un tribunal no de una sentencia fue de un acto de la Contraloría General de la República un órgano que no tiene la legitimidad constitucional ni legal para hacerlo y sobre eso también se pronunciaron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las que yo hacía referencia cuando indicaba que tanto en el año 2011 septiembre como en el año 2015 noviembre la Corte se pronunciaba sobre estos temas en Venezuela y afirmaba que incluso el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República debía ser derogado por ser contrario a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos pudiera como decía antes suceder en Venezuela hechos que a partir del día de hoy no se corresponden con la Constitución y la ley pudieran darse no deben descartarse y no debe subestimarse al oficialismo al chavismo no debe subestimarse a quienes están detentando el poder en este sentido en este sentido la investigación se ha comenzado por parte del Ministerio Público con bastantes irregularidades desde el punto de vista constitucional y legal y esas investigaciones que se han iniciado esperemos no conduzcan y no deberían conducir a buscar colocar como responsable o corresponsable de los supuestos delitos que el Fiscal General de la República improcedentemente incorrectamente ha señalado hoy como delitos cometidos por la ciudadana María y Juanina Machado y que a partir de allí se trate de crear un proceso ante un tribunal penal ante un tribunal que forme parte del Poder Judicial para a partir de esa base poder llevar y conducir todo ese proceso para luego obtener una sentencia definitiva y firme de carácter penal que la inhabilite como una posible candidata para las elecciones presidenciales de 2024 creo que eso sería ya eso serían unos derroteros bastante bastante alejados de la constitución de la ley y de tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos podría ser parte de la motivación que no se ha revelado hoy podría ser hoy el primer capítulo de una serie de eventos y una serie de situaciones que vamos a ir se van a ir desarrollando y vamos a ir presenciando viendo y siendo testigos y vamos a tener que ir comentando pero en todo caso en todo caso no hay que descartar que eso pueda estar dentro de la agenda del fiscal general de la república porque ya hoy se adelantó y y se extralimitó de manera tal en sus atribuciones que comprometió totalmente su autonomía su independencia su imparcialidad y hasta se permitió hacer afirmaciones y emitir adjetivos calificativos inapropiados con respecto a la primaria que no se corresponden con un funcionario de su investidura como por ejemplo decir que eso era una especie de obra teatral de un acto bufo y calificaciones que obviamente demuestran que no hay parcialidad no hay independencia en su actuar y que la motivación lejos de ser legal constitucional legítima es una motivación ilegítima y es para favorecer tendenciosamente a un factor y a un grupo político determinado que es el oficialismo lo cual es una falta y una violación que hace el fiscal a la constitución de Venezuela y a los deberes inherentes a su cargo para finalizar señor Jaro le quiero preguntar ¿cómo a su parecer más allá de lo que dicen literalmente las leyes venezolanas cómo cree usted que se están jugando las cartas del chavismo intentando judicializar este proceso electoral en medio de las negociaciones que se llevan adelante embargadas con la plataforma unitaria bajo la observación además de Estados Unidos y teniendo en cuenta que precisamente una de las peticiones de Washington es que se levanten las inhabilitaciones ¿cree usted que el chavismo está tirando por la borda estas negociaciones y tensando la cuerda hasta donde más puede? estimo que ellos van a utilizar y estoy aquí ya haciendo dibujando escenarios estoy haciendo entrando en el terreno de escenarios probables escenarios posibles estimo que aquí el chavismo lo que esté es tratando de alguna manera buscar alguna otra forma para deslegitimar a María Corina Machado es posible que ante el terreno bastante complejo para poder llevar a cabo y presentar una inhabilitación a la comunidad internacional y a la comunidad nacional y a Estados Unidos particularmente ellos están tratando de deslegitimarla deslegitimando totalmente el proceso de primarias y atacando totalmente el proceso de primarias para de alguna manera socavar diluir o afectar esa legitimidad que se ha ganado María Corina Machado tal vez ese sea el intento y entonces sin necesidad de avanzar con el tema de la inhabilitación no hay que descartar que el objetivo del chavismo sea no avanzar por el tema de la inhabilitación que ya hemos visto y analizado y hemos conversado sobre esa posibilidad que es una de las que tendría sino avanzar por el tema de desconocer todo el proceso en general para quitarle esa legitimidad que ha adquirido María Corina Machado y que como decía antes si se hubiera si se hubiera autorizado por las autoridades venezolanas más centros de votación si se hubiera permitido la apertura de más lugares dentro del territorio nacional para que pudieran concurrir los venezolanos a expresar su opinión seguramente no serían más de dos millones y medio de votos los que hubiera obtenido María Corina Machado sino muchos más que ellos quizás el doble y eso es precisamente lo que teme el oficialismo el chavismo y lo que están es buscando diversas vías abriendo diversos escenarios abriendo diversas vías y aquella que le resulte más potencialmente posible para dejar a un lado a María Corina Machado pero mantener la parte que les interesa que es vender petróleo a Estados Unidos quizás aquella es la que terminen articulando instrumentalizando y de alguna manera poniendo en práctica bueno muchísimas gracias señor Jaro por este análisis agradecidos en el pan and post por sus palabras gracias a ustedes por la confianza y seguimos en contacto sobre estos temas bueno muchísimas gracias a quienes nos vieron conversábamos con José Vicente Jaro él es abogado constitucionalista venezolano y profesor de derecho constitucional y estuvimos hablando sobre las implicaciones de este anuncio de la fiscalía al servicio del chavismo para investigar penalmente a las primarias opositoras muchísimas gracias saben que nos pueden seguir en las redes sociales y en nuestro sitio web para ir analizando estas y otras informaciones